La edad de A hace 5 años era los 3 medios de la de B. Ahora, dentro de 10 años la edad de B será los 7 novenos de la edad de A. Hallar las edades actuales. Como es un ejercicio de edades, conviene hacer este cuadrito. Así que, primero acá los que participan A y B. La edad actual, o sea, en el presente no se conoce, así que le podemos llamar X y Y. Ahora dice, la edad de A, aquí está, hace 5 años. Hace 5 años sería así, porque siempre que es en el pasado se resta a ambos, porque es pasado para ambos. Ya, ¿qué ocurre ahí? Hace 5 años la edad de A, o sea, X menos 5, era, o sea, igual a los 3 medios de la de B. Y, Y menos 5, así que con paréntesis, porque son dos términos y porque se está multiplicando. Ya está, esto es Y. Como hay paréntesis de multiplicación, esta rayita se puede prolongar así. Listo, ahora dice, dentro de 10 años, o sea, en el futuro. Dentro de 10 años, así que va a ser X más 10. Y por acá también, Y más 10, o sea, para ambos pase el tiempo. ¿Y a qué va a ocurrir? A ver, aquí al costado voy a escribir, dice, dentro de 10 años, la edad de B. Esto, que sería, Y más 10, serán los 7 novenos. 7 novenos de, que esto es multiplicación, ahora de la de A, que sería X más 10, con paréntesis. Ahí hay las edades actuales. Tenemos que resolver este sistema. Primero, 2 que está dividiendo acá, pasa a multiplicar. 2 por X, 2X menos, 2 por 5, 10. Y ahora lo que quedó acá arriba se multiplica también. 3 por los de adentro, 3 por Y, 3Y menos, 3 por 5, 15. A ver acá, 2X. Los que tienen las variables vamos a traer para este lado. Acá es más, pasa a este lado con menos. Y a este otro lado, los números. Acá se queda menos 15, ahora este menos 10 se traslada y sería más 10. ¿Cuánto es menos 15 más 10? Signos diferentes se restan. La resta de 15 y 10 es 5 y se coloca signo del mayor, o sea, del 15. Su signo, el menos. Tenemos, menos 5. Y listo. Ahora, hacemos lo mismo por acá. Como hay paréntesis de multiplicación, esto se puede prolongar. Ahora sí, 9 multiplica primero al Y. Sería 9Y más 9 por 10, 90. Ahora por acá, a los de adentro. 7 por X, 7X más 7 por 10, 70. Ahora, vamos a despejar, ¿verdad? Vamos a colocar acá 9Y. Los que tienen variables acá es 7, pasa con menos, porque no se olviden que el signo está para este lado. Acá hay un más invisible. Más 90 se traslada. Como se traslada va a cambiar de signo, así que acá se queda 70, pero menos 90. Y ya está. También podríamos haber hecho al revés, pero ya, ahí queda. Entonces, ¿cuánto es 70 menos 90? Cuando son signos diferentes, porque acá hay un más. Signos diferentes, los números se restan. La red es 20 y se coloca signo del mayor, o sea, del 90, que es un signo para este lado. Ya está. Así que eso viene por acá, arriba. Primero, voy a colocar este sistema que ha resultado. Hacia esta ecuación. Y ahora la otra ecuación. Pero debajo del X tiene que estar el X también, así que menos 7X voy a colocar primero. Ahora viene 9Y, que acá está con más, así que viene acá más 9Y. Y todo esto es igual a menos 20. Para resolver este tipo de sistemas de ecuaciones, tenemos que multiplicar a ambas ecuaciones por un número. Diferente número, claro. Por ejemplo, al que está por acá, así. Primero, el que le acompaña al X viene por acá. Ahora, el que le acompaña al X con todo y signo también viene por acá. Así, con todo y signo se deben de copiar. Ahora, elegimos a uno de ellos y le cambiamos de signo. A ver, acá. ¿A qué era menos? Ahora va a ser más. Ahora sí, 7 multiplica todo esto y 2 a los de abajo. 7 por 2 sería 14. Baja el menos, ahora 7 por 3, 21. Baja el menos, ahora 7 por 5 sería 35. Ya está. Ahora, a los de abajo sería 2 por menos 7. Primero el menos, ahora 2 por 7, 14. Más, ahora 2 por este 9, 18. El menos, ahora 2 por 20, 40. 14 menos 14 es 0, con su X, ¿verdad? O sea, se van. Ahora queda menos 21 más 18. Como tiene signos diferentes, se resta. La resta de 21 y 18 es 3. Con su Y y ahora va el signo del mayor, o sea, del 21. Que es un signo siempre para este lado. Acá, signos iguales se suman. La suma 35 más 40, 75. Y se coloca el signo que tenían ambos. Menos 3 se está multiplicando, así que va a pasar para este otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo. O sea, acá, menos con menos se va. Y ahora 75 entre 3, dividimos y queda 25. Entonces ya tenemos el Y, que es lo que falta. Falta el X, ¿verdad? Y para el X podemos reemplazar en cualquiera de estas ecuaciones de arriba. Por ejemplo, en el que está más arriba, donde dice 2X. A ver, sería 2X. 2X, menos 3Y. O sea, menos, ahora 3 por Y. O sea, 3 por 25, 75. Y esto es igual a menos 5. 2X, igual a, se queda menos 5 por acá. Y menos 75 pasa como más 75. 75 menos 5 sería 70. Acá queda 2X. Y de nuevo, ahora este 2 pasa a dividir 70 entre 2, 35. Y listo. Y que era la edad de B, ¿verdad? Entonces, acá le ponemos B. Flechita, 25 años. O sea, B tiene 25 años. Ahora A. A era con el X. Entonces, acá le podemos colocar A. Flechita, 35 años. Y listo. Entonces, ya tenemos lo que nos pedían. Las edades de B y de A. Entonces, respuesta final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!